¡Hola chicas! ¿Qué tal? Hoy os traigo un tutorial muy especial para Navidad, en este caso creo que la verdad queda muy bien tanto para Navidad como para Nochevieja. Ha sido una publicación que he hecho por Instagram que he dado dos opciones, o un maquillaje intenso y potente, como es el caso que al final ha sido el ganador, o un maquillaje sencillo. He querido optar por un ahumado azul que la verdad que para estas fechas queda muy bonito y lo he combinado con labios rojos, como bien he dicho debe ser bastante potente y llamativo. Espero que os guste mucho, es mucho más sencillo de lo que parece, de verdad que sí. Seguidme en mis redes sociales, suscribirse a mi canal y vamos a ver el vídeo. ¡Adiós! Una vez que ya tenemos la base de maquillaje, nuestros correctores e iluminadores, vamos a comenzar con los ojos. Con una brocha de difuminaranza y un tono naranja clarito, de aquí vamos a aplicarlo encima del párpado móvil. ¡Adiós! Para hacer este ahumado en tonos azules voy a usar dos tipos de azules distintos. Uno es el de Medicaid, el Navy Blue y otro es el de Catrice Liquid Metal. Este va a ser un poco más brillante, ¿vale? Lleva unos destellos, si se puede apreciar bien. Y luego vamos a usar el de Medicaid porque es el azul mate que necesitamos para poder hacer bien la difuminación. Primero vamos a usar el tono azul mate con una brocha plana para aplicar sombra en todo el párpado móvil y llevar cuidado porque impregna demasiado, entonces puede ser que se nos caiga recto debajo del ojo por lo que darle bastantes toquecitos y que se suelte bien la sombra. Ahora tomamos una brocha para difuminar que sea bastante pequeña y fina y vamos a difuminar la cuenca del ojo para intentar mezclar el azul con el naranja. Después vamos a volver a darle un poco más de tono naranja para que se note ese contraste. Ahora vamos a tomar el azul metálico con la misma brocha para aplicar sombra y vamos a aplicarlo igual en todo el párpado móvil a excepción del centro. ¿Vale? Vamos a intentar aplicarlo lo que es en los extremos y el centro lo dejaremos libre para usar uno un poquito más claro. Para conseguir este ojo ahumado, en este caso azul, vamos a pintar la zona debajo de las pestañas inferiores. Para ello vamos a usar los mismos tonos y la misma brocha de aplicar la sombra que hemos usado anteriormente que como veis es bastante planita y fina. Da perfectamente la precisión para poder maquillar la zona de abajo y que no se nos quede muy grande esa zona. Vamos a coger una brocha de difuminar un poquito más pequeña que la que hemos usado anteriormente y vamos a volver a darle toques en esa zona para crear el contraste. Para terminar con el contraste entre naranja y el azul vamos a usar la brocha de difuminar que hemos usado antes y un tono chocolate. ¿Vale? No vamos a tirar por el negro ya que vamos a hacer el eyeliner y a pintar por dentro también la raya de negro entonces para que no se quede tan marcado. Con el marrón chocolate vamos a conseguir ese contraste sin que se vea tan oscuro. Ahora para conseguir este toque de brillo en este maquillaje vamos a usar una brocha plana para aplicar sombras y un tono muy brillante de azul. El más clarito que tengáis, ¿vale? Casi tirando a plata o a blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!